Me desperté con la noticia de que Pietro Civile, que seguro está borracho y maltratando a alguien, dice que le fue infiel. Sí, ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo Andrea Luna. Los ex Andrea Luna y Pietro Civile se están sacando los ojos en las redes sociales. Fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir en una relación que no tenía ni pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él, se suicidaría. Y es que nuestro Ampai, de la actriz con Ricolás en agosto de este año, Chapando en el rico Miami, no solo habría hecho que se termine la relación de siete años de Pietro con Andrea, sino que ahora los está enfrentando, hiriéndose, atacándose, diciéndose sus verdades. Eres cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y drogas y yo te he cuidado muchísimo por más de siete largos años a pesar de tus maltratos. Pero sí, estoy sola y no estoy con Ricolás como ustedes piensan. Una relación que empezó entre lecturas de guión y caracterización de personajes en el teatro. Una relación que los volvió el uno para el otro y que los mostraba siempre como una pareja perfecta. Pietro comentaba que ella era su cómplice, su amante, hasta la llamó su patria, su luna. Pero al parecer, eso era de boca para afuera, porque por los últimos acontecimientos, esta era una olla de presión que se terminó por destapar. Se destapó y el demonio de Pietro Civile salió descontrolado en sus redes con una canción del español Joaquín Sabina que habla de una embustera del amor y etiqueta a Andrea Luna. Siempre voy a tenerte que agradecer que hayas sido conmigo, tan embustera. Cuando ustedes publican su placer, su dolor, su sufrimiento, ¿qué ganan al hacerlo? Quejarse es un acto completamente inútil. Eso hubiera pensado el actor antes de ponerse a cantarle a su ex. Y en la catarsis de Pietro, ni Ricolás se salvó. Si estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil de Andrés Vices, ni siquiera es buen actor, punto. Consolándome con la idea de que el hombre inteligente nunca podrá llegar a ser nada. Y que solo el imbécil triunfa. Recién te diste cuenta que el único triunfador fue Ricolás. Pero el vuelto de Andrea no tardó en llegar, reflejando el infierno que habría vivido al lado de Pietro Civile. Me desperté con la noticia de que Pietro Civile, que seguro está borracho y maltratando a alguien, dice que le fue infiel. Esto es completamente falso. Llegaba a mi casa borracho, gritándome que no soy nadie y que le debo agradecer todo lo que soy. Eres cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y drogas. Y yo te he cuidado muchísimo por más de siete largos años a pesar de tus maltratos. Ante estas graves acusaciones de Andrea hacia su ex, intentamos comunicarnos con el actor. Pero su respuesta lo pintó de cuerpo entero, dándole la razón a la joven actriz. ¿Y eso en qué demonios te importa a ti? ¿Sabes cómo se llama eso que estás haciendo? Se llama ser una basura. Ser lo que quieres es defender, ser extracionalismo. Y hacer de esto una fiesta, una farándula. Yo no voy a pisar el palito, ¿ok? Eres una basura, hijo de p***. Como dice Andrea Luna, ella trató siempre de proteger las taras de Pietro. Sus demonios que lo llevaron siempre a ese mundo oscuro. Pero esta chica ya no aguantó más. Y decidió mostrar el calvario que ha vivido durante siete años al lado del actor. Quince años mayor que ella.